En los siglos XVIII y XIX, hubo diversos conflictos recurrentes en el sur de Veracruz. Después del colapso demográfico de la conquista, las tierras bajas y boscosas del sur del Golfo de México, como lo es Ochiapa, se consideraron como un espacio vacío, virgen, de selva tropical rica en recursos maderables, pero de difícil acceso y peligrosas por su clima insópido. Estas tierras se colonizaron lentamente a partir del siglo XVIII y XIX y más decididamente en el siglo XX con la intervención del Estado postrevolucionario, la distribución de tierras a agricultores y campesinos, la construcción de vías de comunicación y el desarrollo de actividades productivas. Ochiapa, por ser ubicada en la frontera entre dos estados y antes, entre dos alcaldías mayores, que fueron Cozamaluapan y Villa Alta, la zona de Xochiapa ha sido objeto de conflictos recurrentes, con violencias e intervención del gobierno en las décadas de 1780, 1880 y 1980. Las principales protagonistas de esta historia son y fueron los naturales de los pueblos de esta zona, entre ellos Xochiapa, y las autoridades de diversas entidades concernidas, Alcaldía Mayor, República de Indios, Estado. La historia precolonial nos habla no tanto de una zona de frontera, sino de un crisol, un lugar de encuentro de pueblos, idiomas y técnicas. Solo por recordar, al noreste, los habitantes de Xochiapa y Latani se oponían a la hacienda de Uloapan y sobre todo a sus vecinos negros y mulatos, acusándolos de invadir las tierras de Tesechoacán y Cuapan, que eran parte de Huaspaltepec. El conflicto no se menciona como tal después de 1751, pero al parecer siguió en términos político-administrativo. Los de Xochiapa y Latani eran representados por Juan de Zárate, gobernador, Juan Pérez Lorenzo y Juan de Contreras, alcaldes de Latani. Domingo Hernández, alcalde, y Pablo Méndez, regidor de Xochiapa, todos indígenas zapotecos que no sabían escribir y algunos necesitaron intérprete por no saber hablar español. Quien les hizo el escrito es el licenciado Francisco Javier de Villa Alta. Manifestaban que en sus pueblos se hallaban necesitados de tierras para cultivar para la manutención de las familias de esos pueblos y el pago de reales y tributos. Y deseaban negociar las tierras que estaban baldías y sin dueño, las cuales habían estado cultivando. En 1746, se le otorgaron las tierras solicitadas a Xochiapa y Latani. Los de Tesechoacán no estuvieron de acuerdo y comenzaron un proceso de hostigamiento contra los naturales de Xochiapa y Latani. Estos se quejaban de un negro con machete en manos dirigido por Joseph de Villaseca, quien los mandó a amenazar para dejar esas tierras. Otro testigo relataba que Juan Chamicio, originario de Tesechoacán, junto con 10 o más 12 negros armados, amenazó a los agricultores de Xochiapa y Latani que estaban en sus sembradíos de algodón de las tierras de Hualzpatepeque, que le tenían que pagar cada uno un peso. El negro que comandaba el grupo se llamaba Esteban Pararion. Así pasaron décadas entre conflictos cuando las alcaldías de Villa Alta y Cozabalapan cedieron las tierras del líquido de Xochiapa a Playa Vicente y nuevamente volvió el movimiento en la cual Xochiapa inició con su independencia para ser municipio libre indígena. Durante unos 10 años, la comunidad de Xochiapa, anscrita al municipio de Playa Vicente, luchó por independizarse y obtener el Estatuto del Municipio Indígena Libre, cosa que en cierta forma logró en diciembre del 2003, con la constitución del municipio de Santiago Xochiapa de 40.004 hectáreas. Los defensores de este proyecto argumentaron que la comunidad, entre otras cosas, habían conservado durante mucho tiempo su territorio ancestral, confirmado por Composición Real en 1737, lo mismo que una autonomía administrativa en tanto municipio hasta 1887 en que fue absorbido por el de Playa Vicente. Como dato importante, por decreto, el 15 de diciembre del 2013 se crea el municipio de Santiago Xochiapa, estableciéndose la cabecera municipal en la congregación de Xochiapa. En el mes de diciembre, durante el gobierno del licenciado Miguel Alemán Velasco, Xochiapa es declarado municipio libre. El pueblo de Xochiapa fue fundado entre los años de 1600 y 1650. Quienes lo fundaron fueron personas provenientes de la Sierra de Oaxaca, para sentarse en esta región en busca de mejores condiciones de vida. Esas personas eran 100% zapotecas y fueron quienes nombraron a esta localidad, que hoy es cabecera municipal. Por el origen de sus fundadores, anónimos por cierto, la lengua predominante en la localidad de Xochepa y en toda la jurisdicción municipal es el zapoteco. Actualmente, el idioma español se ha extendido como lengua propia, debido a que las generaciones actuales se han ido incorporando a una sociedad culturalmente más desarrollada, principalmente debido al acceso que se tiene a los medios de divulgación académica, científica y tecnológica. Xochiapa tiene grabada su historia la pesadilla que vivieron en el año de 1910. Se trata de la revolución armada en la que, disperso el núcleo de la población indígena de Xochiapa, se refugió al amparo de la selva. Al volver los tiempos de paz, Xochiapa ya había perdido su población, así que se derivan las poblaciones como Santa Teresa, Nueva Era, Arroyo Zacate, Tatahui Capa, entre otras. Hoy en día, Xochiapa, ante las adversidades presentadas en años anteriores, aún se presentan manifestaciones culturales tangibles e intangibles como lo son Estas mencionadas aún siguen prevaleciendo, se siguen difundiendo y fortaleciendo a través de las generaciones y muestra viva del patrimonio cultural zapoteca.